Bueno, ha terminado la gloria, ha terminado su partido en Río Cuarto y nos vamos directamente al Imperio del Sur, allí está nuestro compañero Adrián Rolotti Adrián, te sumamos Habla Gabriel Graciani Marcos, lo escuchamos Gabriel Graciani, el autor de la No sé, la verdad que esto recién empieza, ahora otro grupo nuevo es presente, es un empate que hay que ver el fin de semana que viene y tenemos que seguir trabajando de la diésema, así que espero que con nuestra alternativa y cosas buenas que tenemos ¿Tú solitarles la salida del equipo? No, hoy también salimos por la izquierda intentamos varias salidas analizamos el rival por donde lo podemos y bueno, hay veces que se sale mejor por un lado, hay veces que no por el otro y hay veces que hay gente de instituto que conozca que dispara de nadie y nadie de calce no, pero está saliendo siempre juega por afuera la metáfora por adentro queda la posibilidad cuando le queda a Claudio le queda a Benanita, a Liga y todo y bueno estamos practicando para esto y hoy se dio puede tener dos disparos uno pegó en el travesaño el otro no ya habías avisado de lo que podía ser de tu remate hoy fue una de las claves porque un equipo que estaba parado para la contra también un poco era agarrarme al parado al rival se te nota muy bien físicamente se te nota muy rápido ayudando mucho tanto en defensa como en ataque haces muy rápido la transición de bajar a defender para pasar a atacar la pretemporada te sirve mucho si, una pretemporada sirve también bueno el tema que tenemos y bueno es jugar al fútbol hay que correr hoy en día tenemos que estar todo preparado y hacer un negativo físico muy importante para jugar y hacer lo que está bien ¿salió el partido que habían planificado ustedes? si es un partido muy duro bastante juegan muy bien tienen jugadores tienen alternativas también hicieron un medio para empatarlo y bueno salió lo que querían primer gol en el instituto por lo menos oficial porque en el clásico también convertiste ¿qué se siente? no, bien positivo mucha confianza y tienes que seguir trabajando es largo así que si no puedo hacerlo por el yo que lo hago por el compañero y todo es beneficio para el grupo que es lo que nos va a dar mucha fuerza y salida muchas gracias Gabriel ahí pasaba Marcos Gabriel Graziani el jugador que convirtió justamente el gol de instituto lo decíamos recién había sido peligroso con su remate media distancia un travesaño que pegó minutos antes y después termina siendo el autor del gol con un lindo remate de fuera del área acá estamos ubicados en el estadio Candini en el imperio del sur como se le dice en la ciudad de Río Cuarto vemos un partido interesante muy distinto un primer tiempo el segundo pero bueno se vivió de a ratos buen fútbol jugó digamos nosotros mientras terminamos talleres después hicimos el resumen todos atentos a lo que pasaba pero un primer tiempo muy diferente al segundo entre la baja de la gloria el ingreso de Bellucci en estudiantes de Río Cuarto creo que cambió el partido Adri si da la sensación Marcos que el primer tiempo es lo que había planificado realmente instituto por ahí ceder la iniciativa a estudiantes no pasó sobre saltos lo controlo bastante de tres cuartos de cancha para atrás no pudo entrar a esa zona estudiantes de Río Cuarto y la gloria lo esperaba cuando salía de contra realmente le hacía daño era el que más peligro estaba llevando al otro arco por más que en el trámite la pelota no le pertenecía al instituto sí parecía ser el dominador en cuanto a que se hacía lo que ellos querían que se hicieran el segundo tiempo muy distinto desde el ingreso de Bellucci después termina también entrando Botino me parece que estudiantes lo termina rinconando a un instituto que se quedó un poco físicamente recordemos que no tener la pelota también significa que el rival sea el que te haga correr a ti entonces bueno el segundo tiempo muy distinto de lo primero y el empate termina siendo merecido porque había emparejado mucho las acciones y lo tenía acorralado ya estudiantes e institutos Adri ¿tenemos Nico el resumen preparado chicos para compartirlo? bueno pero pará no quiero que nos perdamos nada eso Adri Pispiá ¿cómo viene la cosa? ¿tenés alguien más? Bobaglio ya salió sí han salido varios jugadores también salió Lucas Bobaglio hace un ratito fue de los primeros que salió después lo vi salir a Joaquín Molina ahora lo tenemos acá a Loco Carranza Marcos que se va a acercar junto con unos colegas para poder escucharlo un poquito escuchamos lo que dice el arquero del instituto interesante dentro de todo y bueno ¿con qué sabor se vale? bueno sabor amargo de el torneo de me escapó a los tres puntos pero dijimos un buen partido sobre todo un muy buen primer tiempo quizás nos faltó la esquimada los últimos 15-20 minutos de complemento y ellos pudieron agarrar un poquito más la pelota encontraron pase filtrado donde pudieron lastimarnos y un rebote que le queda a favor le da la posibilidad de empatear el partido pero hasta ese momento estaba controlado da la sensación Jorge que el instituto es un equipo que no necesita de tanto control del balón para ser profundo y efectivo tenemos las dos posibilidades tratamos de circular la pelota de encontrar los espacios a veces cuando el rival te presiona tenemos la posibilidad también de saltear con Mazola o con Cano es una alternativa más de poder atacar directo y después cuando encontremos los pasos filtrados podemos hacer algo también ¿Hoy funcionaron mejor desde lo defensivo que lo que ocurrió frente a Racing? Sí sino de Racing fue un partido amistoso donde nos sirvió de preparación que queríamos ganar cometimos algunos errores esos errores se aprenden y creo que se ve un poquito más sólidos Hay la sensación que hay que mejorar un poquito pero está encaminándose el equipo No se olviden que es un equipo en formación que vienen muchos jugadores nuevos por ahí estamos trabajando para encontrar la mejor versión pero en una cancha difícil como la de hoy lograr un empate que nos deje ese sabor amargo también suma y ojalá que podamos variar el fin de Córdoba Jorge daba la sensación de que estudiantes acorralaban un poco el instituto principalmente en el segundo tiempo pero sin embargo no te generaban peligro no te patearon mucho al arco no tuviste que responder demasiado No, no los últimos 15 minutos me parece que estudiantes hizo dueño de la pelota nosotros no pudimos mantener el control del balón ni tener situaciones muy claras de gol esos tampoco pero en definitiva se ganaron el empate y controlaron los últimos 10 minutos del partido ¿Era el partido que habían preparado ustedes pensando justamente en el rival? Sabíamos que es un rival complicado no hay que quitarle mérito a estudiantes nosotros hicimos nuestro trabajo creo que tuvimos nuestra mejor versión en los primeros 45 arrancamos bien el segundo tiempo en los últimos 15 me parece que el rival se como un poquito mejor cambio se mejoró también ¿no? ¿se mejoró? siempre más que no deje su sabor amargo y poder su modo de 3 la realidad es que en la entrada en calor hay que tener una pequeña molestia en el isquio pero nada importante y en un remate que se va de media distancia y que casi me la tiran por arriba me tocó reaccionó rápido y ahí volvió sentiendo una carga es una justicia avisar a mi compañero que se prepare por las dudas pero terminé bien el partido así que tranquilo y contento de que pudimos responder ahí pasaba Marcos Jorge Carranza y mientras vemos que también se va retirando Fernando Alarcón se empieza a retirar todo el plantel en general de instituto empiezan a salir del vestuario ya para subirse al colectivo que los lleve nuevamente hacia Córdoba Bueno ¿Le parece ahora sí que compartamos el compacto muchachos? ¿Nos metemos en el compacto del partido? Sí tenemos el compacto el primer tiempo es todo instituto no hay nada de estudiantes en consonancia con lo que recién marcaba Adrián y también con lo que marcaba también el loco Carranza fue todo instituto el segundo tiempo hay poquito poquito de la gloria también es es casi todo de estudiantes no sé si decir si fue un tiempo para cada uno porque en líneas generales el trámite fue parejo pero si las situaciones de gol ahí sí estuvo dividida un tiempo para cada uno digamos Bien ¿Nos metemos en el resumen muchachos? Vamos ya lo presentamos lo presentamos al resumen del partido Bien Bueno Adri usted está en el Candini usted y Fede son los encargados yo los acompaño y de paso también repasamos un poco de lo que ha pasado Bueno si querés Marco lo hago solo no sé si Adrián va a poder ver mucho Bueno comenzaba entonces salió y seguimos en la cancha comenzaba el partido la primera acción va a ser para el equipo instituto bueno bueno el travesaño que recién Adri le pedía a Graziani Graziani que arrancó desde detrás de la mitad de la cancha hizo una jugada personal muy interesante remató y la pelota pegó en el travesaño muy muy cerquita se fue evidentemente fue un anticipo de lo que vendría más tarde luego ahora va a venir la única de estudiantes de este primer tiempo con este remate de Arturia de larga distancia tres cuartos de cancha lo ve un poquito adelantado lo que arrancó no alcanzó a tirarse la mano arriba aquí va a llegar un desborde de Santiago Rodríguez desde el sector izquierdo aprovechando la distracción defensiva llega a línea de fondo tiene el centro y Nico Masola es quien no puede cabecear cabecea con mucha dificultad la pelota le queda sin problemas al arquero Vigo a los 38 pase en profundidad de Graziani para Santiago Rodríguez esta vez desde la derecha engancha hacia el medio zurdazo se fue cerquita muy cerquita parecía córner finalmente el árbitro daba saque de arco y ahora sí el gol decimos pase de Rodríguez recibe Graziani desde una posición similar preparó apuntó golazo por el instituto esta vez entendió dijo no es por arriba es por abajo la puso contra el palo inatajable para Vigo golazo de Gabriel Graziani luego en el segundo tiempo tiro libre de Pombo remate al arco se va a penitas por encima del travesaño todo controlado parecía tener Vigo aquí un centro desde la derecha el cabezazo desde Caillero chicos perdón chicos perdón lo interrumpo va a hablar Lucas así que nos sumamos para escuchar lo que dice el entrenador instituto si puede ser perfecto dale por supuesto bueno Lucas la misma de los jugadores de amargura porque sentíamos que nos podíamos llevar una victoria que si la teníamos que justificar era por el primer tiempo que hicimos que siento que estuvimos superior al estudiante de Río Cuarto donde tuvimos las situaciones más claras pero en el segundo tiempo la verdad que el rival nos superó nos llevó a meternos cerca de nuestro arco si bien no estábamos pasando momentos de zozobra lo único que estábamos haciendo era defendernos no estábamos atacando no podíamos sostener la pelota tuvimos que modificar el sistema para contrarrestar al equipo rival y eso conspiró para poder lastimarlos y bueno eso llevó a que en alguna que fallemos lo íbamos a sufrir y en definitiva el resultado final me parece que termina siendo justo el cambio de Graciano ¿por qué se dio? porque llegó con lo justo al partido y en un momento del segundo tiempo miró al banco y hizo señas que no podía más y lo teníamos que sacar porque sabíamos que ya jugó condicionado y no queríamos ponerlo una lección bueno yo haré 12 refuerzos tuviste mucho trabajo durante la pretemporada este primer partido es el instituto que vos querés no no nos falta nos falta trabajo nos falta tiempo la verdad que queríamos hoy sumar de a tres para tener ese espaldarazo anímico para poder trabajar y apuntalar todo lo que nos falta mejorar a base de resultados positivos de todas formas se sumó en una cancha difícil no muchos equipos van a sumar acá y y lógicamente que no modifica mucho lo que sentimos que hay cosas por curir que hay niveles que tienen que mejorar que el funcionamiento tiene que también que evolucionar y bueno lo trataremos en los próximos días ir dándole cada vez más herramientas a los jugadores para que la idea se vea cada vez más clara el objetivo para este año ¿cuál va a ser? ser protagonista tratar de estar en la pelea hace algunos años que el club no puede estar en los primeros lugares y bueno ese es el desafío que nos planteamos esta temporada Lucas Lucas rápido en vivo para la última jugada recuperaste varios jugadores también hoy vimos a Cucci Mazola de a poco empiezas a tener disponible a la mayoría de tu plantel pensando en que es un torneo también que es bastante largo si empezamos a recuperar jugadores que todavía le falta estar bien Pato Cucci estuvo estuvo prácticamente tres semanas entrenando de forma diferenciada Nico Mazola lo tuvimos que preservar el martes pasado porque no estaba bien y también llegó a este partido con lo justo estábamos recuperando jugadores pero todavía nos faltan que esos jugadores estén en la performance que nosotros queremos que estén así que bueno seguiremos trabajando trataremos de recuperar a Diego Becker de recuperar a todos los que están afuera así cuando tengo que definir el equipo tengo a todo el plantel a disposición por lo menos pensando en lo que son las primeras semanas da la sensación que es un calendario un poco ajustado el próximo partido es un viernes hoy se jugó un domingo y además de noche eso tampoco ayuda mucho no y el partido del martes pasado la verdad entre semanas jugar un partido de esas características no era lo ideal era un compromiso que lo teníamos que cumplir pero bueno jugar en este comienzo tan apretado con jugadores que están buscando su puesta a punto no es lo ideal de toda forma no es excusa y lo quiero dejar estar en claro seguiremos trabajando seguiremos jugando la verdad que se va viendo hoy por hoy que no alcanza pero como le dije a los muchachos que es un aportuario que es la primera es resistencia no es la velocidad y tenemos que tratar de ser más consistente para la media que va desatando el campeonato y vaya apareciendo el equipo que sea la última y te agradezco por el tiempo ¿qué esperan para el viernes jugar de local el primer partido del torneo frente a la gente y en el Monumental de Alto Córdoba? Mejorar el funcionamiento conseguir un resultado positivo distinto al que conseguimos hoy o sea que vamos a ir en búsqueda de los tres puntos que la gente nos acompañe bueno y un rival muy complicado eso sí es un rival que ya lleva más de dos años de trabajo con este entrenador con una base que ya viene conociéndose de memoria que ese es un gran es una gran desventaja que estamos teniendo con algunos equipos lo fue Racing de Córdoba el martes pasado lo va a hacer Alvarado el próximo viernes y hay otros equipos que también prácticamente no modificaron mucho de lo que fue la temporada pasada y nosotros sufrimos una renovación muy profunda así que ahí estamos en desventaja pero de todas formas es muy invalida nuestras posibilidades y trataremos de vivir en búsqueda de la victoria muchas gracias por el tiempo Lucas por nada hasta luego bueno la palabra de Lucas Bovalio ahora sí podemos continuar si quieren viendo lo que es el compacto de partida y dale fe porque estamos encima del gol por lo que estoy viendo sí ahí estaba el gol de Gabriel Graziani hicimos un lindo gol del 8 de la gloria bueno acá está el tiro libre de Pombo remate que se va por encima del travesaño de Vigo en el segundo tiempo centro de Belushi a base de centros cómo lo complicó Belushi entró muy bien en el segundo tiempo cabezazo de Padilla se iba cerca del arco de Carranza otro centro de Belushi desde el otro lado Carranza se le manotea justo llegaba el paraguayo Ferreira para cabecear bien atento el loco y acá llega el golazo vamos a decir de estudiantes Talpone se juntó con Bonacorso tiraron una muy linda pared Talpone remata tapa al loco Carranza y le queda al tanque Silva adentro de la era chica sin arquero por supuesto nada de responsabilidad del loco Carranza un golazo con todas las letras sensacional el golazo de estudiantes bueno más allá que se ensució un poquito sobre el final es un golazo aquí Belushi jugaba para el medio el remate de un jugador de estudiantes que le pega mordido le quedaba el loco Carranza esa fue la última empataron entonces estudiantes e institutos repartieron un punto para cada uno bien Adri la figura en institutos si tuvieras que elegir uno me gustó mucho el partido de Joaquín Arzura me parece que fue uno de los que trajo equilibrio a la mitad de la cancha el que más intentó con la pelota en los pies hacer jugar a los compañeros me pareció él uno de los más destacados lo de Gabriel Graciani también bastante interesante lo veíamos recién no solamente en el gol sino me parece que el gol termina mostrando lo que le pregunté esto de que se lo ve bastante rápido y muy veloz en la transición de defensa hacia el ataque sacrificado para defender y también trabajando bastante en la parte ofensiva eso me parece que fueron los dos jugadores más destacados y también hacer un párrafo aparte para lo que fue el primer tiempo Nicolás Mazola bajándose con los centrales jugando muy bien de espaldas al arco y en un momento en el que por ahí la pelota no llegaba demasiado hacia adelante también siendo una pausa para que no vuelva tan rápido cuando el que mantenía el domino del juego y de la pelota era estudiante de Río Cuarto Adrián, Fede queda claro que el equipo dio un paso adelante lo del martes con Racing ya está que no lo olvido el primer tiempo fue muy muy bueno el desafío me parece es lograr mantener esa intensidad que tuvo en el primer tiempo que en el segundo desapareció hoy mucho mejor Graciani mucho mejor Rodríguez Pombo no sé termina quedando un sin sabor de Pombo porque lo vemos muy bien en Uruguay pero la verdad que en el amistoso del otro día contra Racing y hoy muy poco de Pombo hoy Bobaglio Fede antes de hablar con él recién en vivo nos decía que bueno que Pombo por ahí lo tuvieron que sacrificar un poco tirándolos en la banda el partido frente a Racing lo hizo más hacia la mitad de la cancha la realidad es que Pombo no termina de ser el jugador que vimos en Uruguay que tenga más participación hoy fue por ahí un poco más de a ratos Rodríguez también Rodríguez por momentos no logró gravitar pero lo que sí Rodríguez dejó muy en claro que cuando tiene terreno para correr es un jugador muy desequilibrante por velocidad por gambeta y en un momento tuvo un recorte hacia adentro que le termina pegando de zurda que pasó muy pero muy cerquita entonces da la sensación que este instituto hoy lo que mostró de contra porque según dijo Bobaglio es lo que pensaron para hoy hoy de contra Rodríguez es un jugador bastante interesante bueno algunos detalles que tienen que ver con lo que está marcando Adrián de lo que ha sido este uno a uno a mí me parece que es un arranque interesante un arranque interesante yo no sé cuántos van a ganar en la cancha de estudiantes eso te iba a decir hay que tener en cuenta el rival también porque estudiantes se reforzó bien mantuvo la base mantuvo el técnico que la verdad es que lo enderezó más allá de la pobrísima campaña de estudiantes el año pasado el Chepe Flores lo enderezó no perdió jugó contra Brown San Martín contra Belgrano no perdió con ninguno el Chepe Flores demuestra ser un técnico serio se reforzó bien terminó invicto en los amistosos estudiantes sí y hoy el primer tiempo no había jugado bien pero el segundo tiempo cuando más o menos le encontró el ritmo de partido lo terminó empatando a mí me parece que es muy positivo para la Gloria es muy positivo para estudiantes pero es muy positivo para la Gloria la Gloria tiene un montón de jugadores que los tienen que ensamblar lo decía Bobagli te lo decía Adrián Bobagli no Marcos y sumarle un detalle no solamente ensamblar un equipo y un plantel que se conformó casi que en su totalidad desde cero sino que muchos jugadores que están con problemas físicos o que no han llegado al 100% a estos partidos y en gran parte de la pretemporada también hoy no estuvo convocado Diego Becker lo decíamos el otro día tiene una molestia en el aductor Nicolás Mazola no jugó frente a Racing Patricio Cucci únicamente hizo fútbol en Río Segundo en lo que fue su primera semana en la Gloria después no había sumado minutos de fútbol entonces si empezamos a hacer un recuento el loco Garranza lo dijo también recién lo escuchamos y lo decía en vivo que sintió un pinchazo una molestia cuando hace la entrada en calor entonces habla de que también hay que terminar de acomodar ese tema por un lado armar un equipo y por otro lado tener disponible a todo el plantel porque hasta el momento no había tenido disponible a todo el plantel es más hoy todavía sin Diego Becker podemos decir que no está completo pero bueno por lo menos ya tienen la mayoría disponible ¿Cuándo vuelve a jugar el Instituto Madrid? El viernes el viernes va a estar jugando de local lo que sí le debo es la confirmación del horario acá voy a consultar rápidamente porque el partido estaba estipulado para las 19 horas después desde AFA lo habían cambiado para las 17 pero me parece que terminó quedando para las 19 nuevamente así que ya cuando tenga un segundito le confirmo bien pero a las 19 horas me parece que se termina marcando la rol va a depender de TIC porque el viernes a las 19 está para vista agropecuario estudiantes y en teoría van a televisar los dos pero bueno el Instituto hizo el reclamo porque en definitiva jugar un viernes a las 5 de la tarde y la verdad es que le dificulta mucho al hincha poder ir a la cancha ¿no? un día y horario laborable sí realmente complicado un viernes a las 5 de la tarde a las 7 también es complicado pero hay mucha gente que sale a laburar 4 y media 5 6 de la tarde y puede llegar esa es la para caer de traje a la cancha directamente claro exactamente Adri ¿cómo lo ha tratado por supuesto ¿cómo lo ha tratado la gente de Río Cuarto? la verdad Marcos espectacular espectacular muy muy cálido la gente también de prensa el público bastante público algo también como para marcar mucha gente de Río Cuarto acá que se acercó al Candini como para poder observar el partido bueno también me parece que marca un poco la expectativa que genera el instituto y a su vez la expectativa que genera también el propio estudiante lo mencionaba recién Fede que en el último tiempo una campaña que no fue buena la anterior pero que en el último tiempo logró levantar mejorar y bueno para este torneo las esperanzas están renovadas Adri gran trabajo manden un saludo ahí al personaje de Juan vénganse tranquilos que mañana tenemos un gran programa por delante en nuestro impacto deportivo así que venga tranquilo por la autopista despacio charlando tomando un mate compartiendo un rato y hablando de fútbol que esto de viajar es un bichito que pica y que después es muy lindo llevarlo llevarlo adelante así que Dios quiera que este año podamos tener algunos más se nos viene patronato con talleres que se yo el otro martes a ver si podemos ir a Entre Ríos que se vamos a ver por lo menos nosotros arrancamos bien por lo menos acá estamos en Río Cuarto haciendo la cobertura completa arrancamos bien este torneo les mando un abrazo a todos al Nico incluido que ha quedado detrás de cámara gracias por un fin de semana que ha tenido mucho y para todos los gustos y obvio mañana todavía nos queda otro plato fuerte como será la actuación de Belgrano pero además de todo eso tendremos nuestro noticiero al mediodía abrazo grande para todos chau chau chau